Cuando florecen los lapachos, ¿se acaba el invierno? Eh, eso, ni... Todo va a depender, todo va a depender. Ok. Los lapachos, al igual que muchísimas, muchísimos árboles, muchísimas plantas, tienen pequeños sensores que les permiten saber cuándo, cuándo se acaba el invierno, por así decirlo, cuándo las temperaturas comienzan a ser más benignas. Entonces, es una pista, es un indicio. No quiere decir que no nos caiga una helada loca en septiembre, pero sí, en teoría nos está avisando que para ellos ya hay menos riesgo de frío. Claro, no es tan lineal, o sea, no es que apenas empieza a florecer un lapacho, ya se acabó todo. Una golondrina no es primavera. ¡Ay, me encantó! ¡Hola, hola, grande! Pero es muy loco, porque es una adaptación que ellos tienen para que sea seguro florecer y poder reproducirse. O sea, los lapachos lo que hacen, como muchas otras plantas les decía, tienen pequeños sensores que les indican si los días se están acortando o si los días se están alargando. Y también tienen como si fuera un pequeño contador de horas de frío. Ellos es como que dicen, bueno, el invierno va a tener 100 horas de frío. Y yo sé que cuando se cumple la 100 horas de frío ya está, ya no le queda más frío ese invierno y es más seguro para mí florecer y reproducirme. Igual que los días. Ellos ya saben que cuando los días comienzan a alargarse y tienen un largo de más de X cantidad de sol, dicen, bueno, ya está, ya pasó el riesgo. Es como que ya los días son más largos, tendríamos que tener buenas temperaturas. Es seguro para mí florecer y reproducirme. Bien. Dicho esto, Cande, te pregunto si es normal que estén floreciendo a esta altura del año si comparamos con años anteriores. Bien. Viste que yo te decía que ellos cuentan, tienen como dos mecánicos. El primero que no se puede modificar es la cantidad de horas de luz. Viste que a partir del 21 de junio los días comienzan lentamente a alargarse, amanece más temprano, tardes y más tarde. Eso es igual todos los años y no hay tutía. Pero tienen un contador de horas de frío. O sea, si tenemos inviernos benignos, inviernos muy suavecitos, inviernos muy suavecitos, ellos por lo general dicen, bueno, no estuvo tan complicada la cosa, este invierno es suave, puedo florecer antes. En inviernos muy fríos, muy fríos, ellos dicen como que, uy, no, para, nos demoremos un poquito porque hay más riesgos de heladas, tengamos más cuidado. Y bueno, bendito calentamiento global en ese sentido. Por ahí los confunde un poco. Este año está como dentro de lo normal. El año pasado que no hizo frío, era julio y estaban florecidos los lapachos. Es medio una locura. Pero bueno, ellos van como de a poquito ajustándose. Esta es una época normal y esperable para que florezcan los lapachos. Candete, hago una preguntita. ¿Cómo te va? Buen día. Carlin te saluda. Hola, Carlin. Personas que aman las plantas, que están constantemente con el día, al día a día con las plantas, bueno, ¿cuál es el cambio o el sufrimiento que pueden tener, por ejemplo, justamente con los cambios del invierno a primavera a las plantas? ¿O cuál es el cuidado que hay que tener? Mira, esto por supuesto depende en dónde viva uno, pero acá en Jujuy lo que suele suceder es que comienza a hacer calor y no llueve. Entonces, las plantas quieren descartarse, quieren empezar a florecer, quieren empezar a crecer, pero al no tener agua se quedan. Entonces, yo siempre digo que a estos calorcitos hay que acompañarlos con agua, porque si no la planta es como que no termina, le falta una cosita más para arrancar. Obviamente podemos tener heladas tardías, que eso no estamos aceptados nunca, no creo que suceda este año, espero, pero yo siempre recomiendo que cuando comienza el calor comencemos a darle agua a las plantas, si no con el calor solo nos alcanza.